Música 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 Quiero caer la vista Don't stop the path Música 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 Ella quiere más yo te doy pa Música Deixa que tan linda te santa take a lo vierte yo voy pa ya Ella quiere que es la basura Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Para que siempre un, ah, un Y de nuevo el un, ah, un Ay mamadita, te cuento que es un emotivo Y yo al mirarte no puedo tragar saliva Porque como no es un mami, tú te vienes Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo senso que me ignotica Que sin quererlo todo me lo paraliza De este mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Para que siempre un, ah, un Y de nuevo el un, ah, un Ella quiere más, yo me duerma Y mi canción nada me empaca Si tú no viene yo voy para allá Ella quiere que la haga su упa Ella quiere que la haga su упa Ella quiere que la haga su упa Y me va a darle un, ah, un Para que siempre un, ah, un Para que siempre un, ah, un Para que siempre un, ah, un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!